Hola amigas, el día de hoy vamos a confeccionar un sencillo pero muy útil gorro para el invierno, porque al menos por aquí está haciendo mucho frío. Para este proyecto utilizaremos este material conocido como tela peluche. Y lo primero que haremos será cortar una pieza de 50 por 65 centímetros. Pero ojo que los 50 centímetros los debemos cortar del lado de la tela que se estira, porque si no luego no van a poder meter la cabeza. Y ya con la tela cortada pasaremos a doblarla en 4. Y a continuación nos dirigimos a este lado. Desde la esquina de arriba vamos a medir 12.5 centímetros y le hacemos una pequeña marca. Desde la misma esquina medimos 8 centímetros hacia la izquierda y también marcamos. Ahora vamos a la esquina de abajo y hacemos lo mismo. A continuación dibujamos una curva que una estos 3 puntos. Y pasamos a cortar. Nos dirigimos a la marca que hicimos en medio y ahí vamos a hacerle un pequeño corte de 2 centímetros. Abrimos y lo que vamos a hacer a continuación es pasarle la remalladora por toda la parte de aquí abajo. Listo, ahora vamos a acomodar la tela para darle la forma de la gorra. Y ya por último cerramos toda la parte de arriba con la remalladora. Y listo, aquí está nuestra gorra terminada. Sí, fue súper sencillo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olvide darle like y suscribirse para más contenido. Nos estaremos volviendo a ver muy pronto. Esto es Ideas Emprendedores. Bye.